¿Sabía usted que en el estado de Nevada hay un programa que te puede dar hasta 20 mil dólares para que puedas comprar tu primera casa? Y si te pones con suerte, a lo mejor hasta calificas con otros programas que puedes integrar a ese otro programa. Pero Juan Carlos, ¿cuál es ese programa? Bueno, aquí hay un programa que pertenece a la culinaria, que es un sindicato que pertenece a la unión de trabajadores más grande que tiene Nevada. Y bueno, precisamente hoy te voy a contar cuánto pudiera estar ganando, quiénes son los que pertenecen, cuáles son los requisitos que tiene este tipo de programa. Y si no eres de Nevada, no te preocupes porque ya le pregunté a ChagPT y hay en otros estados como California, Florida, Texas, New York y otros estados, muchos programas parecidos a este. Simplemente envíale este video a tu Realtor y quizá ellos entiendan de qué estamos hablando y puede ser que haya que uno que otro programa también en el lugar donde tú vives. Pero vamos a explicar un poquito más qué cosa es la culinaria y bueno, todos esos detalles que usted necesita saber. Bueno, según ChagPT, la unión culinaria local 226 establecida en 1935 es el sindicato más grande de Nevada, representada por aproximadamente entre 55.000 a 60.000 trabajadores en la industria hoteleras y servicios en Las Vegas y Reno. Para facilitar la adquisición de viviendas entre sus miembros, la unión culinaria en colaboración con la unión de cantineros ofrece un programa de asistencia para compradores de viviendas por primera vez. Este programa proporciona préstamos de asistencia para el pago inicial de hasta 20.000 dólares con una tasa de interés del 0%. Los beneficiarios no están obligados a devolver el préstamo a menos que vendan, alquilen o refinancien la propiedad. O que este 0% es para esos 20.000 dólares que te van a estar dando porque hay otros programas que te dan ese down payment que tienes que dar, pero tienes que pagarlo con intereses. Este programa no te cobra ningún interés, solamente dices si la vas a vender, pues me devolves mi dinero. Es una de las características de este programa. Hay otros programas que te ponen un tiempo mínimo que no puedes ni vender, ni refinanciar, ni alquilar, pero hasta cierto tiempo. Aunque para ser honesto, últimamente la tendencia es que casi todos los programas están haciendo lo mismo. Te dan el dinero, pero muchos de estos programas nuevos están teniendo la duración de los 30 años o por el tiempo que tengas la casa. Yo fui invitado esta semana a Nevada Partner. Nevada Partner es una institución muy parecida que ayuda a estos programas a educarlos mediante clases, donde si usted está queriendo comprar casa, no todos los bancos o todos los realtors pueden brindarte este programa, porque tanto los realtors como los prestamistas tienen que pasar un curso para poder impartir clases. Y bueno, esta semana voy a estar dando clases en Nevada Partner para la culinaria. Y bueno, te enseño un poco la website ahora para que tengas una idea de cuándo son estas clases y cuáles son los requisitos que te ponen. Bueno, esta es la página de Nevada Partner. Como te decía, aquí puedes ver cuáles son estos downpayments, así están los cuales te voy a enseñar ahora. Y también te voy a decir una lista de realtors que tú puedes llamar para poder aplicar por estos programas. No todos los realtors tienen acceso a eso. Y también una lista de prestamistas que pertenecen a diferentes bancos. Por ejemplo, si le das clic, aquí te voy a enseñar. Y bueno, si te das cuenta, Juan Carlos Carrera de United Realty Group, estamos autorizados a poder dar clases para la culinaria. Aquí vamos a ver un poquito más del downpayment assistant, que habla sobre estos programas. Está el programa este de la culinaria y también tenemos el programa de Wish. Aquí, por ejemplo, esta es la clase que voy a estar dando. Yo hay clases en inglés, pero también hay clases en español. En este caso, ellos quisieron que yo diera la clase en inglés. Y esta es la que voy a estar dando. Me imagino que usted debe estar viendo este video ya después que yo haya dado la clase. Pero bueno, aquí puedes ver todos los detalles de este programa. Vamos a hablar un poquito más sobre este programa de la culinaria. Aquí fíjate que hay un brochure en inglés y también hay un brochure en español. Aquí dice que para calificar para el programa de la culinaria y los cantineros de asociación de viviendas, es necesario ser trabajador de la culinaria o cantineros de propiedades de hoteles participantes, cumplir requisitos específicos de ingreso, comprar una casa en el condado de Clark o en el condado de Knight, ocupar el hogar como residencia principal, no es para invertir, es para que vayas a vivir la casa, tu primera casa, calificar por un préstamo hipotecario, ese cuenta que, bueno, ahora voy a explicar porque mucha gente confunde el programa de ayuda con el préstamo, ¿verdad? contribuir hasta con el 3.5% de su pago inicial o costo de cierre, otros requisitos que pueden aplicar. Nevada Parne provee los siguientes servicios para ayudar con el proceso de la compra de la casa. Asistir con un taguer de educación para compradores de vivienda, consejería de precompra, asesoría de crédito, asesoramiento financiero, consejería después de la compra. Y bueno, aquí, si quieres más información, aquí te dice el departamento de viviendas de Nevada Parne y este es el número que puedes marcarle. O lo puedes marcar al número que está en pantalla también para que yo te pueda dar un poco más información. También esta es la dirección de su edificio, aquí lo puedes ver, no está localizado, está por la Leimic y la Revered. So, quizás esto, si nos llamas, nosotros te podemos hacer una cita y te vamos a guiar paso por paso de qué es lo que necesitas para poder calificar. Una de las confusiones más grandes que tienen los primeros compradores es que, Juan Carlos, ¿cuál es la diferencia entre el down payment y el préstamo de la casa? El problema es que cuando tú vas a comprar una casa, un banco te tiene que hacer un préstamo y usted tiene que poner un down payment y los costos de cierre. Ahora, ese down payment puede venir de usted o puede venir de uno de estos programas y muchos de estos programas te ayudan hasta con los costos de cierre. Ahora, para que tengas una idea, por ejemplo, una casa de 300.000, un down payment de FHA sería el 3.5%, lo cual estamos hablando de 10.500. Si usted califica para este tipo de programas, esto pudiera cubrirle todo el down payment y en ocasiones hasta para los costos de cierre. Así que prácticamente en muchos casos usted no tiene que poner mucho de su bolsillo. Digo mucho porque siempre estos bancos y estos programas te dicen que tú necesitas tener ahorros y bueno, otros requisitos que ellos te van a estar educando y para eso nos contratan a nosotros para que demos clases y ustedes se sientan educados. Así que ya usted tiene una ventaja de tenerme a mí aquí gratis en YouTube sin pararse de su casa. Así que si usted quiere una clase en español, bueno, aproveche que en diciembre 11 es la última clase en español que va a haber en Nevada Partners. Así que de nuevo, las clases puedes llamar a este número que está aquí o nos puede llamar a nosotros para nosotros darte un poco más de información. Pero si estás solamente interesado en la clase, este es el número que puedes ir a ver. Claro que si ya tienes a un realtor que te pueda ayudar con todo, pues qué bien, ¿verdad? Bueno, ¿qué vas a aprender en estos cursos para primeros compradores? Pero bueno, ahí vamos a dar clases de todo, desde el principio de qué es lo que te vas a enfrentar cuando vas a comprar, cuáles son las inspecciones que tienes que hacer, cuál es el depósito, cuál es el down payment, cuáles son los costos de cierre. Vas a tener una idea de cuando estés hablando con el prestamista, de qué es lo que tienes que esperar, cómo funciona la negociación de un realtor por ti, cuáles son esos períodos de tiempo que usted tiene que conocer cuando está comprando una casa donde tiene que poner un depósito inicial para garantizarle al vendedor que usted es serio y que va a seguir con la continuación. Eso es lo que se llama el END, Earnings Money Deposit, sus siglas en inglés. Y después, ¿cuáles son los días de duly en sí que usted debe tener? Que por lo general es de 8 a 10 días. Pero mucho antes de eso, pues, ¿cómo es que usted debe estar preparándose para la oferta? Van a haber preguntas de quién es el que le paga al realtor, cómo el realtor puede negociar por usted, los costos de cierre y la comisión del realtor. También vamos a estar hablando sobre cuáles son los long contingencies, qué cosa es eso, qué cosa es el appraisal, para qué sirve el appraisal y quién paga el appraisal. Una de las ventajas que tiene trabajar con este programa de Nevada Partner o este programa de la culinaria es que te cuidan de muchos fees extras que puedan tener los bancos, inclusive los realtos. Porque cuando una persona trabaja para la culinaria, pues, tiene que adaptarse a los fees que exige la culinaria. Usted puede ir a cualquier banco o cualquier realtor y puede haber diferentes fees, porque es como los carros, ¿no? Cada carro tiene su precio. Pero con Nevada Partner ellos ponen un límite en todos esos fees, lo cual protege mucho a la hora de la compra de una casa en ahorrarle más dinero a usted como comprador. Bueno, esto también te habla un poco más sobre cuál es el tiempo que vas a pasar en comprar la casa, qué es lo que va a pasar después que compres la casa. También te educan con cuáles son las cosas que tienes que negociar a la hora de que venga ese appraisal o que venga esa inspección. ¿Qué es lo que puede hacer por usted el realtor en esas negociaciones? Te crea claras expectativas de qué cosas son las que se pueden negociar y qué cosas son las que no se pueden negociar. Un poco que te habla de cuáles son esas expectativas del pago mensual, de cuáles son los biles que tienes que pagar cuando tienes una casa, en qué se compone ese pago mensual. También se te va a explicar cosas que ya hemos hablado también en estos videos, qué cosa es el walkthrough o caminata final, que no es más que después que hayas hecho toda la inspección y los acuerdos de qué es lo que iba a arreglar el vendedor y qué es lo que no iba a arreglar, pues ese momento de uno a tres días antes de firmar en la compañía de títulos, pues entonces tu realtor te va a llevar a la casa a ver si no se ha metido ningún homeless o si realmente hicieron todas las reparaciones que acordaron el primer día. Y si todo está ok, pues entonces es el momento de ir y firmar la propiedad. Otra de las cosas que usted debe saber y que también se les habla en estos programas es de que no todas las propiedades vienen con refrigerador o todos los electrodomésticos que usted a lo mejor piensa. Por eso es importante que se asegure con su realtor si la propiedad que usted vio cuenta con todo lo que está habiendo, porque muchas veces el propietario puede llevarse el refrigerador porque el refrigerador es considerado como una propiedad personal. Es muy importante que usted haga siempre esa pregunta al realtor para que te cree claras expectativas de qué se va a quedar en la casa cuando usted ya vaya a hacer ese walkthrough o caminata final para que, por ejemplo, no había un refrigerador bien moderno de estos Steinsteel y cuando te vayan a dar la llave haya un refrigerador de los blancos y te diga, bueno, me revaron el refrigerador. Y entonces eso es un poco que destruye este sueño de estar queriendo comprar una casa. Por eso es importante que se enfoque usted que está comprando una casa y no está comprando electrodomésticos. Pero si usted está preparado, el momento para preguntar es al principio cuando está en ese día de Duligency que están por lo general son los 7 o 10 días para que usted tenga esas claras expectativas. Pero mi consejo es que nunca esté buscando una casa por el refrigerador que tenga, pero por supuesto que si lo tiene es mucho mejor. Pero lo más importante es la casa se vea en buenas condiciones, esté en un buen lugar, que no haya que hacer muchas reparaciones. Lo demás puede venir con el tiempo y es algo secundario. Pero son cosas que también se habla para que usted tenga expectativas claras nuevamente. Pues si todo está en orden, al final se le va a dar la llave de la casa. Después de haber firmado, usted va a tener que depositar todo el resto del dinero que no puso inicialmente. Acuérdate que el IND o the Earned Money Deposit solamente te va a pedir, por lo general es el 1% del valor de la casa. Vamos a decir, si la casa vale 300 mil dólares, pues usted tendría que poner 3 mil dólares inicialmente. Pero esto no siempre es así, pueden pedir más o menos el 1% de la propiedad, pero es casi un estándar de que aproximadamente sea el 1% de la propiedad. Ya después entonces usted pondría el resto si es que tiene que poner algo, porque la culinaria también le pudiera quizás devolver ese IND que usted pone inicial. Todo depende de para qué programa de la culinaria usted aplique, porque también hay un programa que te da 10 mil dólares y no te llega a dar esos 20 mil dólares. Hay bancos que te unifican, si usted califica con los dos criterios, te puede unificar el programa de la culinaria y el programa de Wish, pero ambos tienen requisitos diferentes y no todo el mundo puede clasificar para los dos. Tendría que ver con un prestamista que maneje estos dos programas, ¿verdad? Bueno, ¿qué les parece esto? ¿Es usted de la culinaria? Me gustaría que me pusieran los comentarios. ¿Qué tiempo llevas en la culinaria? ¿Y si ya has pasado estos cursos que dan en Nevada Partner? ¿Ya tienes Realtor? Si no, pues entonces me gustaría poderte representar. Nosotros hemos representado a muchas personas en la compra o venta de una casa, pero también hemos utilizado este programa de la culinaria para personas que quieran comprar su primera casa. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Mi nombre es Juan Carlos Carrera, soy Realtor Ingeniero. Y si está queriendo comprar o vender una casa aquí en el estado de Nevada o en cualquier otro estado, pues llámanos porque si no eres de aquí te podemos referenciar a un Realtor en tu estado. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.